El delegado Julio César Gutiérrez Ramírez, gracias por recibir al gobierno municipal aquí en tu colonia, delegado. Bueno, buenas tardes antes que nada, muy contento por estar con nosotros, autoridades del municipio y vecinos de la colonia, contento por obvias razones, que se nos va a apoyar, se nos va a hacer realidad todo este trabajo que venimos realizando desde varios años, y que hoy se hace una realidad más que nada, y agradecerles a las autoridades que nos hicieron caso a nuestras peticiones, y más que nada por el apoyo que nos van a brindar, y el beneficio para todos nuestros vecinos, más que nada, es esa la satisfacción que tengo para todos ellos, y bienvenidos autoridades que nos acompañan hoy, gracias. Jorge García, quien nos va a hacer el favor de darnos los pormenores de esta obra que hoy inicia el gobierno municipal aquí. Buenas tardes, buenas tardes a todos nuevamente. Delegado, gracias por sus palabras. Anunciamos esta calle, que en sus metas totales son 1.106 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico. La aportación municipal es de 295.395 pesos, y la aportación de beneficiarios, como bien lo recolcaban, de 73.848 pesos. Estamos planeando que no más de dos meses pudiera ya estar terminada esta obra, y también que cualquier cuestión técnica, cualquier cuestión administrativa, cualquier detalle que surja de los beneficiarios, sean abordados con el ingeniero que vaya a estar aquí de residente. Cualquier detalle lo aborden inmediatamente para que finalmente lleguemos a un buen término. Esta inversión, como bien lo decíamos, esa es 100% de aportación del municipio. El arquitecto Cuauhtémoc Ruiz, a quienes solicito, lo recibamos con un fuerte aplauso. Gracias, delegado. Gracias por recibirnos en su colonia, en su calle. Y bueno, pues yo los saludo esta tarde, y a través de mi persona, el presidente municipal, les envía un saludo. Este trabajo que se va a hacer, es un trabajo necesario, es un trabajo pedido quizá desde hace mucho tiempo. Ustedes no dejarán mentir el tiempo que llevan solicitándolo. Y bueno, sin duda este trabajo va a venir a mejorar enormemente las condiciones de vida, va a venir a mejorar, agilizar los trabajos que se hacen al interior de la delegación. Simplemente el trabajo de ustedes como vecinos, como comités, yo creo que es satisfactorio. El que a partir de que toma las riendas el presidente municipal de la administración, establece un programa de cero corrupción. Y a través de este programa de cero corrupción, créanme que se ha podido hacer un gran ahorro en muchos conceptos, en muchos, en muchos, porque ahora se transparentan muchas cosas que antes no. Yo creo que ustedes alguna vez fueron a hacer algún pago, y el que fuera, salía herencias y donaciones al municipio. Ahora ya trae el concepto. Y eso nos permite, bueno, pues al área poderla contabilizar. Y antes no, pues como que, ¿de qué era? ¿Quién sabe? Era de una multa, era de lo que fuera, y llegaba como ese concepto. Entonces ahora ese hecho nos permite tener una radiografía de cuánto está entrando, por qué está entrando, por qué no entra más, cuánto entraba antes. Entonces, bueno, eso nos permite hacer más obras. Y bueno, pues que comiencen los trabajos de transformación. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, pues también, palabra, muchas felicidades, feliz Navidad. Y que, bueno, pues este diciembre sea pretexto, ¿no?, para redoblar esfuerzos para el siguiente año. Muchas gracias, muchas felicidades. Es para ustedes, disfruten. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Él es el representante personal del presidente municipal. Unitaria es a dar el banderazo de esta importante obra para esta colonia. Perdón, una, dos, tres. De esta manera se inicia la construcción de la pavimentación hidráulica.